bien ah, le tiré a tu mamá, perdón ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, me cago esta mierda! Brinca, 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 brinca ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No tengo municio! ¡Vamos! ¡Salta, salta, salta! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No mames! ¡No llegó! ¡No llegó! ¡No llegó! ¡No llegó! ¡Síguele, güey! ¡Ya está casi muerto! ¡Síguele! ¡Igual la pasas! ¡Vamos! 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 ¡Ah, puto! ¡Uh! ¡Qué pendejo, güey! Esa madre creo que ni le hace, güey! ¡Uh! ¡Cagaste, güey! ¡No! ¡No cagues, malecón! ¡Uh! ¡Me cagaste, güey! ¡Oh! ¡Me fui a caer, güey! ¡Ah! ¡No tengo otro escudo! ¡Vanme! ¡Esta mierda me van a cagar! ¡Ivan! ¡Ya lo tienes, güey! ¡Ya lo tienes, güey! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡A huevo! ¡Ah! ¡No! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eja! ¡A huevo! Me caí de la forma más pindija ¿Te empujó cuando saltaste? Más bien como que No brincó encarregado, güey Y ahí hice una mamada Ay, así, casi Se quedó en la orilla, güey ¡Gracias!